Casi 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, estaba amagando con llover, no sé qué va a pasar. Y también estaría bajando la temperatura en las próximas horas. Se lo consultamos a Gabriela Andrietti. Gabi, bienvenida. Cecilia Pablo, muy buenas noches. Así es, mucho viento del sector este. Ha dejado una jornada bastante fresca con mucha nubosidad. En horas de la tarde se despeja un poquito el cielo, pero desde el sudoeste de Buenos Aires, desde La Pampa, ya se acerca a nubosidad inestable. Está provocando algunas precipitaciones, algunas tormentas en forma aislada y se irá acercando hacia el norte de la provincia. Por lo tanto, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a partir de mañana a la mañana, la probabilidad de precipitaciones. Primero serán en forma de lluvia o llovizna. El viento seguirá siendo intenso del este-noreste, con una mínima de 18 grados, una máxima que rondará los 21 grados. A partir de la tarde puede registrarse algún chaparrón y quizás alguna tormenta en forma aislada. Pero ya las condiciones meteorológicas mejoran a partir de la mañana del día jueves. Si bien en las primeras horas puede haber alguna llovizna todavía, pero ya a partir de la mañana del jueves mejora el tiempo con nubosidad variable. El viento seguirá siendo intenso del noreste, por lo tanto, no hay cambio de masa de aire. Seguiremos con temperaturas templadas. 17, la mínima, 24 grados la temperatura máxima. El viernes nuevamente aumentará la nubosidad. Y hacia la noche, aquí aparece una nubecita gris, hacia la noche desmejoran las condiciones meteorológicas, con 16 de mínima, 25 grados de temperatura máxima. El sábado, posiblemente a la mañana, tengamos lluvias y algunas tormentas. Mejora hacia la noche del sábado si va a hacer algunos planes. Y el domingo para el clásico, buenas condiciones meteorológicas, con temperaturas un poquito más agradables. Gracias, Gaby. En un ratito, información meteorológica para todo el territorio nacional. Por supuesto, nueva pausa, ya estamos. Gracias, Gaby.